Yo que tanto te amé y tú jugaste con mi querer A ti que te vaya bien y que puedas encontrar lo que en mí no encontraste Porque eras yo lo que quería, el que por ti yo me moría En mi canción eras melodía y tú me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré para que aprendas que a nadie se le debe mentir Por Diosito yo te olvidaré y este amor yo me arrancaré Ahora yo quiero que tú me expliques a mí, que yo hago mis noches pensando solamente en ti Cuando yo lloro, cuando yo sufro, dime quién me puede consolar Si sabías muy bien que tú eras la adoración de mi vida, explícamelo Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón poder borrarte Quiero que sepas que desde hoy, inicio a olvidarte Empiezo a olvidarte y te juro que sin ti, me estoy ahogando en la pena del dolor Aunque yo sé que no te importa esta lágrima improvisada Porque yo no sé cómo hacer sin tu amor Por nena, si sabías que te quería, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y yo amándote tanto No me digas a ti plazo que tú me estás grabando Si yo me estoy sufriendo Y tú te estás mullando Si esa ya yo la amo, pero ya te juro hermano Que no quiero verla nunca jamás a mi lado Por eso voy a olvidarte Y tú es que yo estoy sufriendo Y no quiero que vuelvas a mirar Si te traté como una reina y nunca te importó Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte